No hacen falta, nuestras almas entienden sin palabras, y sigues aquí. Solo tú y yo aceptamos el viaje, desde que nos conocimos, que vengue el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba, y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba, respira lento, regresa el tiempo, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Que se queda lo que construimos, y lo que nos destruimos, que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado, que me quique el calor de los besos que daban mis labios, que desllevo en tus sábanas blancas los días y noches, y después vaya a comprarse una vida, que lo nuestro, se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Y que lo nuestro, se quede nuestro, sé que lo nuestro, se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Y que lo nuestro, se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. No me arrepiento, que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. No me arrepiento, que vivimos fue tan sincero, cuánto te quiero, 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 cuánto te quiero. No me arrepiento, cuánto te quiero, 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 cuánto te quiero.